Los diputados de Puebla insisten e insisten en evidenciarse como empleados del gobernador. Hace un mes, cuando Rafael Moreno Valle propuso que las empresas privadas fijaran los precios del servicio del agua en Puebla, los legisladores dijeron sin miramientos que sí. Y ningún diputado defendió a los poblanos de la privatización del agua. Ninguno. Al contrario, el presidente del Congreso, Mario Riestra, hasta se desgañitó para defender la privatización. Hoy, que el gobernador cambió de postura y determinó que el Estado mantenga el control tarifario, los diputados, otra vez, dijeron que sí sin miramientos. Lo peor es que hoy Mario Riestra huye ante la vergüenza y en todo momento se escondió de los medios de comunicación.